... ... ... ¡Bue, Ángel! ¡Jale! ¡Bue, Fede, a ver qué fue! ¡Bue, Fede! ¡Bue, Ángel! ¡Bue, macho! ¿Está bien? ¿Qué fue? ¡Bue, que se la tire a Fede cuando le hace la diagonal! ¡Fede! ¡Amovilía, movía! Gracias. Gracias. ¡Llega, lllega, lllega! ¡Llega, lllega, lllega! ¡Llega, lllega, lllega! ¡Llega, lllega, lllega! ¡Bien! 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 ¡Bien!